Ley 16-92 sobre el Código de Trabajo Dominicano Del Reglamento Interior de Trabajo Artículo 129 Reglamento Interior de Trabajo es un conjunto de disposiciones obligatorias para los trabajadores y empleadores que tiene por objeto organizar las labores de una empresa. Artículo 130 El empleador puede formular o modificar por sí solo el Reglamento Interior de Trabajo siempre que observe las prescripciones del presente título y que sus disposiciones no sean contrarias a las leyes de orden público, a los convenios colectivos y a los contratos de trabajo. Artículo 131 El Reglamento Interior de Trabajo puede contener las enunciaciones siguientes. Primero, condiciones generales del trabajo de la empresa que no hayan sido previstas en los convenios colectivos o en los contratos de trabajo. Segundo, normas a las cuales deben sujetarse la ejecución de las labores de la empresa. Tercero, reglas de orden técnico y administrativo aplicables a los mismos trabajos. Cuarto, horas de principio y fin de la jornada de trabajo, tiempo determinado para las comidas y periodos de descanso durante la jornada. Quinto, días y horas fijadas para hacer la limpieza de las máquinas, aparatos, locales y talleres. Sexto, indicaciones para evitar que se realicen los riesgos profesionales e instrucciones para prestar los primeros auxilios en casos de accidentes. Séptimo, indicaciones de los trabajos que tienen carácter temporal o transitorio. Octavo, días y lugares de pago. Noveno, disposiciones disciplinarias y formas en que se aplican. Décimo, las demás disposiciones que el empleador estime convenientes dentro de la capacidad que le atribuye este código. Artículo 132, no se pueden establecer en el Reglamento Interior de Trabajo otras medidas disciplinarias distintas a las señaladas en el artículo 42. Artículo 133, para que el Reglamento Interior de Trabajo pueda ejecutarse deben llenarse los siguientes requisitos. Primero, imprimirse o escribirse con caracteres fácilmente elegibles. Segundo, fijarse en los lugares más visibles del establecimiento. Y tercero, depositarse en la oficina del Departamento de Trabajo o de la autoridad local que ejerza sus funciones, que recibirá dos ejemplares y firmará los que el empleador necesite. Artículo 134, si el Reglamento Interior de Trabajo no satisface los requisitos legales o contiene disposiciones prohibidas, los trabajadores interesados, sus representantes o el sindicato pueden pedir su anulación o rectificación ante el juzgado de trabajo. Muchas gracias por su visita, que para nosotros es un gran honor y un privilegio. Por favor, tenga la gentileza de suscribirse a nuestro canal Balanza Legal.